¿Nos presentas, primo? ¿Tú, Dave? ¿Ya? ¿Ese ya está grabando? Sí, ya está grabando. El detrás de cámaras, el dios de Dave García. ¿Puedo poner? No te he pintado, abuelo. Y nuestro dedo, Roberto. ¿Los vamos a interpretar una canción? Mi compadre Dave, y yo, Coyo, y mi compañito Roberto. ¿Puedo decir que está pintado? Para todos ustedes. Venga, esto dice. De varios cientos de kilómetros De tu voz darme calor igual que un sol Me siento como un cambio hermónico Me siento como un cambio hermónico Me siento como un cambio hermónico Que tan grande es para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Cerca aunque estés Te he pintado en el momento Me siento como un cambio hermónico Y yo, a los cientos de kilómetros Tengo un secreto que desintermirolo Y yo, a los cientos de kilómetros Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Encerca aunque estés, en el dolor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Encerca aunque estés, también Encerca aunque estés, también Encerca aunque estés, también Saludos a toda la banda Pincha mano